No creas que es tan fácil, no es un cuento de hadas Vivir en esta vida sin amor No creas que es tan fácil, viviendo en la distancia Tratando de olvidarte sin dolor No creas que es tan fácil de borrar Momentos que jamás ya volverán No creas que es tan fácil de olvidar Tu imagen de mi mente, que llevo tan presente No es fácil, te lo puedo asegurar No es fácil, te lo puedo asegurar No creas que es tan fácil, cuando vuelves a casa Ya encuentras la tristeza en el rincón No creas que es tan fácil, tu perfume en la almohada Sabiendo que lo nuestro terminó No creas que es tan fácil de borrar Momentos que jamás ya volverán No creas que es tan fácil de olvidar Tu imagen de mi mente, que llevo tan presente No es fácil, te lo puedo asegurar No, 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 no es fácil, te lo puedo asegurar No es fácil, te lo puedo asegurar Tu imagen de mi mente, que llevo tan presente No es fácil, te lo puedo asegurar No, 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 no es fácil, te lo puedo asegurar No, 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 no es fácil, te lo puedo asegurar No es fácil, te lo puedo asegurar No, 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 no es fácil, te lo puedo asegurar No es fácil, no, 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 no es fácil, te lo puedo asegurar No es fácil, no, 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 no es fácil, te lo puedo asegurar Gracias.